El presidente Rafael Correa llegó esta mañana a la provincia del Oro, se reunió con autoridades y acudió en un conversatorio con medios locales. Luego se reunió con sus ministros en el gabinete itinerante. Allí se toparon temas como el manejo del agua potable que estuvo en manos de la empresa Triple Oro y que ahora está en manos del gobierno a través de la empresa de aguas y servicios. Tenemos que cumplir con bachana, si no, las autoridades locales no han logrado darle agua adecuada, pero tengamos previsto todo eso, o sea, hacerlo rápido y bien. Ante las peticiones de condonar deudas de planillas atrasadas del ex Triple Oro, él respondió. Ayudar a los más pobres, etcétera, pero qué página que pasa. En el gabinete, el ministro de Turismo, Freddy Ehlers, también habló del impulso que se le dará al bosque petrificado Puyango y al hotel Hillary Natural Resort. Puyango va a ser uno de los centros más interesantes en el país, hay que esperar que termine la carretera, que falta todavía, me decían, 28 kilómetros. A las seis de la tarde se tiene previsto que el presidente inaugure el servicio integrado de seguridad EQ911. Marixa Castillo, Ecuador TV, su televisión pública.